Toda la gente se le va encima y su seguridad obviamente pues no lo alcanza a cubrir bien. Había una música estridente que no permitía escuchar muy bien. Entra un muchacho al camión y a gritos y se le dieron, le dieron, le dieron. Le dieron, cálmate, cálmate, le dieron, ¿qué? ¿a quién? Yo caigo, algo cae entre las piernas de ella y dije, ¿qué pasó? Yo volteo, caigo de rodillas, es decir, veo que detienen a una persona, veo cómo le detienen la mano, veo un arma. Al parecer le dieron con un palo o con una piedra, entonces voltea él del estado, me dice, no, fueron dos balazos. O sea, todos nos quedamos fríos. ¿Y usted lo vio? Yo vi un flashazo. Vi que el licenciado Colosio estaba muriendo porque tenía sus ojos con estagmus rotatorio, que es un movimiento convulsivo de los ojos, en desorden, se le iban para un lado y para otro. Poco a poco, la realidad de la tragedia comenzó a calar en la conciencia de quienes acababan de presenciar un orrento magnicidio. No puede ser, es decir, no, no, no lo podía creer, no, es decir, no, no, no podía asimilarlo, no, nunca he podido expresarlo. Nunca, son diez años ya. El cuerpo de Colosio era cargado por varios hombres hacia la misma camioneta en que llegó. Mientras la multitud trataba de linchar al hombre que parecía ser el autor del disparo. Después, identificado como Mario Aburto. No sé si era un general o no sé quién era. De repente veo que lo agarra y le dice cállate, cállate, porque Aburto parece entonces él andaba gritando que yo no fui, yo no fui. Sí, este, que fue el Ruco, decía fue el Ruco. Ruco obviamente significa viejo, entonces él dijo que fue otra persona quien disparó en ese momento. Él decía fue el Ruco, que no sé qué. En ese momento comenzó un esfuerzo descoordinado por tratar de llevar a Colosio a un hospital lo antes posible. La camioneta donde lo subió inicialmente chocó, porque te digo, el terreno estaba muy accidentado, no había orden, entonces todos los carros estaban mal estacionados. Lo sacan de ese camioneta y lo llevan a la ambulancia, que estaba más retirada. En el momento que subió la ambulancia, nosotros vimos el tipo de lesiones que traían, eran de bastante gravedad. Como paramédico Héctor Manuel Díaz, estaba consciente de la urgencia de tomar medidas y de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Se le intentó hacer todo lo posible, se le logró colocar intravenosos. Y así, de acuerdo con el informe oficial, ocho minutos después de ser acribillado, Luisonando Colosio llega al hospital general. Yo me acuerdo que subió la banqueta y de ahí lo subimos a la rampa con la camilla y lo entregamos a los doctores. Cuando regresemos, los esfuerzos desesperados por salvarle la vida a Colosio. Esos latidos no daban suficiente irrigación ni a su cerebro ni a su corazón. El anuncio de la tragedia. Me acertó la duda enorme, algo le pasó a mi hijo. Y la controversial captura de los sospechosos. Que los iban a matar, si no les decían, no me diría yo. Y más adelante, dice ser víctima de una... Ahora continúa. A las 5.20 de la tarde, el cuerpo de Luisonando Colosio, con sus signos vitales debilitados, se abría paso hacia el quirófano más cercano. La doctora Patricia Obanel estaba de guardia ese día en caso de una emergencia. En el momento que yo llegué, tenía latidos. Sin embargo, esos latidos no daban suficiente irrigación ni a su cerebro, ni a su corazón, ni a sus tejidos. Un ejército de médicos luchaba infructuosamente por mantener a Colosio con vida. Entre ellos, el cardiólogo Juan José Parcero. Logro entrar a la vena y logro meter el marcapaso. Aquí en el Hospital General cundía el pánico. Había mucha confusión y una gran desesperación. La gente trataba de acercarse hacia donde habían llevado el cuerpo de Luisonando Colosio. Y unos cuantos quedaron atrapados aquí, entre la entrada del hospital y los quirófanos. Es ahí cuando comenzó una larga espera. Nos hicimos a un lado y ahí nos quedamos, a esperar la información de los médicos que fueran saliendo. No había organización. Y los periodistas seguían llegando al hospital. Y en el momento que voy subiendo las escaleras, corriendo, veo que viene llegando Diana Laura. A Diana Laura, esposa de Colosio, quien lo había acompañado en el viaje de campaña, le dijeron que su marido había sido golpeado con un palo en la cabeza. Pasó corriendo y obviamente no se detuvo. Si todos, todos quienes estábamos ahí en la antesala del quirófano, la vimos pasar. Y después de ella el obispo. ¿Y cómo la vieron? A prisa, corriendo. Dentro del quirófano continuaban los esfuerzos desesperados, pero las esperanzas poco a poco se iban desvaneciendo. Usted me dice que si estaba vivo o muerto, yo le puedo decir que estaba más muerto que vivo. En la sala de operaciones también se encontraba Domiro García, el general encargado de la seguridad del candidato. Cuando él se retiraba hacia el fondo del quirófano, hablaba por teléfono y nos decía, bueno, sigan, sigan haciéndolo lo más que se pueda. Entonces retira un poco, está un poquito más de tiempo y regresa. Me dice, bueno, yo creo que si ya no hay esperanza, pues ya, ya hay que dar por terminado esto. Y empezó a pasar el tiempo y de repente llaman a Diana Laura. México estaba a punto de vivir una tragedia nacional, pero nadie, nadie podía sentir un dolor más profundo que los seres queridos de Luis Hernando Colosio. A su padre, recordar, aún le desgarra el corazón. ¿Dónde y cómo se enteró usted de los hechos en Tijuana? Yo me encontraba en la capital del estado, en Hermosillo. De repente la algarabía, la plática generalizada que todo el mundo estaba opinando y hasta como de alegría, se fue tornando un poco, un poco tensa. Y dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie se ríe? ¿Por qué? Y empiezo a ver las caras de algunos de mis amigos. Uno de los presentes en la reunión de funcionarios del estado de Sonora le pide a don Luis que pase al despacho del gobernador. Le informaron que su hijo había sido víctima de un atentado, pero que su vida no estaba en peligro. En cuanto me dijo eso, para mí ya no pensé en qué se va a reponer, en qué fue un golpe en el pecho.